Tras la falla detectada en la noche de ayer en el programa de resultados electorales preliminares, Carlos Treviño Ramírez, responsable del PREP en el estado de Baja California, indicó que su empresa y su equipo de trabajo no tienen inconveniente en ser auditados. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente de que tengamos una auditoría y que revise nuestro trabajo. De hecho, una parte importante de nuestro servicio en eso se basa en poder demostrar con las imágenes a las cuales tuvimos acceso a los documentos fuente, que para nosotros es el acta de escrutinio y cómputo, que se realice y se verifique lo que estamos haciendo contra lo que estamos publicando. En ese sentido no tenemos inconveniente que se realice una auditoría. De hecho, nosotros realizamos siempre una auditoría para asegurarnos que un trabajo con las características de inmediatez, de en vivo, de tener tanta gente trabajando, tantos factores humanos realizando operaciones se hagan de forma correcta. Entonces no tenemos inconveniente, al contrario. Con respecto a la invalidación de los resultados presentados en el PREP por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Treviño Ramírez se declaró respetuoso de las opiniones del Instituto, pero también difirió de los mismos. Yo respeto las opiniones de todos, yo difiero. Nosotros trabajamos en todo momento transparente, tenemos políticas de operación, siempre estuvimos en contacto con la autoridad, con muy buena colaboración y encontramos en cada una de estas etapas, en los simulacros, en las pruebas, una operación adecuada del programa. Con respecto al pago de casi 6 millones de pesos, del cual ha recibido la mitad, Treviño indicó que existe un procedimiento para el pago final. Hay un procedimiento para esto, hay una entrega final, nosotros entregamos, clasificamos las actas de escrutinio y cómputo del PREP que nos fueron confiadas, se entregan mediante un oficio, se entregan en CD las imágenes digitalizadas, los resultados, se genera un sitio estático para que la gente lo pueda consultar, aun cuando ya no esté dentro de las ligas de alta disponibilidad o dentro de los sitios oficiales de PREP. Y estos elementos son los que hacen que terminemos nuestra actividad en el estado. Yo estoy calculando que nosotros vamos a estar aquí. ¡Gracias!